En la forma pura de Salamanca, de Salamanca En la forma pura de Salamanca, de Salamanca En la forma pura de Salamanca, de Salamanca Mis ojos de los tuyos quieren mirarse Mis ojos de los tuyos quieren mirarse Porque a Navicaría quieren llevarte, quieren llevarte Escucha esta canción, es la de mi corazón Por tu cariño, ay sí, por tu cariño, ay no Por tu cariño, charra, siento en mi piel que un paseo de amor Por tu cariño, ay sí, por tu cariño, ay no Charra de Salamanca, paloma blanca, te adoro a Dios Charra de Salamanca, paloma blanca, te adoro a Dios Cariño con cariño, hazte enamorar Cariño con cariño, hazte enamorar Con tu cariño, charra, nacen las flores, nacen las flores Charra de nuestro campo Nacen las flores, charra de nuestro campo Nacen las flores, charra de nuestro campo Por tu cariño, ay sí, por tu cariño, ay no Por tu cariño, charra, siento en mi piel que un paseo de amor Por tu cariño, ay sí, por tu cariño, ay no Charra de Salamanca, paloma blanca, te adoro a Dios Charra de Salamanca, paloma blanca, te adoro a Dios